Antes de empezar con la información que tiene que ver con esto de las piezas arqueológicas y también con la información sobre la salud, quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las nueve y media de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora, como informe, que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda. Y ahora sí vamos a la información.